Podrán venir mil tempestades Podrán faltar las amistades Pero la buena fe siempre es premiada Y al que hace bien no habrá nada Que lo pueda detener La vida trae mil desengaños Pero se aprende con los daños Que siempre conviene mirar adelante Que ante todo puede uno superarse Ya la cosecha se dio Pero seguimos sembrando Y mientras el mundo baile El compo estará tocando Ya la cosecha se dio Pero seguimos sembrando Y mientras el mundo baile El compo estará tocando Siempre que el mundo quiera bailar El compo tocará Siempre que el mundo quiera bailar El compo tocará Siempre que el mundo quiera bailar El compo tocará A la hora que lo digan Estaremos en tarima Estaremos en tarima Listo para guaranchar Siempre que el mundo quiera bailar El compo tocará Por más que el mundo quiera bailar Por más que la copien y traten Nunca sabe igual Seguirá el compo 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 Siempre que el mundo quiera bailar Que el gran compó tocará Oye, trayendo alegría, ritmo, tambor, melodía Para el que sabe escuchar Siempre que el mundo quiera bailar Que el gran compó tocará Baila, goza, vacila, comí como ahora Para la niña y para la señora Siempre que el mundo quiera bailar Que el gran compó tocará Pero hecho está hecho Y estamos satisfechos Esto es lo que hay y no hay más nada Seguirá Contra viento y marea Seguirá Y yo sé lo que dirá Seguirá Pero no importa lo que dirá Seguirá El gran compó tocará Seguirá Seguirá De aquí para allá Seguirá De allá para acá Y dándole la vuelta al mundo Seguirá Y nada ni nadie nos va a parar Cookie El santo Y nada ni 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 Gracias por ver el video.